las funciones del colaborador son cuatro la primera contactar con el estudiante antes de su llegada para preparar las gestiones previas en cuanto el estudiante compra el vuelo se le asignan colaborador y en ese momento me envían mail yo me pongo en contacto con el estudiante por vía email y vía whatsapp se le envía una guía de cómo funciona todo en australia a primeros para seguir con más personalizado contactar con el estudiante antes de que aterrice en australia vale para tener contacto un contacto cercano con él o con ella que se sientan cómodos que te pregunten todas las dudas antes de llegar y ayudarles a preparar y organizar su llegada 2 recibir al estudiante dentro de las primeras 24 48 horas a su llegada donde realizaremos los primeros trámites cuando llegan por primera vez de australia somos su persona de contacto la persona de la agencia que le reciben destino somos la primera cara o sea la primera persona física a la que van a ver de todo el equipo entonces una vez aterrizan nosotros los atendemos entre las primeras 24 48 horas y bueno les ayudamos a hacer los trámites en el banco puedes abrir la cuenta bancaria pedir la tarjeta de crédito va a faltar la tarjeta sim del teléfono la tarjeta del transporte las find number que sea la seguridad social de aquí y les asesoramos pues con todas las las pequeñas cosas que necesitan cuando llegan a una ciudad nueva no a un país nuevo cómo funciona la ciudad grupos de facebook cómo funciona el movimiento de trabajo el currículum algunos tips de cuál es la mejor forma de buscar casa o buscar trabajo dudas sobre el transporte público modelo de currículum que tenemos en nuestro nuestro blog de youtube project este tipo de cosas lo que asesoramos un poco ubicarlos en la ciudad y contarles un poco dónde está cada cosa 3 eventos los colaboradores nos encargamos de realizar eventos en todas las ciudades youtube creo que hace una gran cantidad de eventos de las cuales intentamos que todo el tiempo sean diferentes unas de otras pero todos son increíbles bueno normalmente hacemos como entre dos o tres eventos mensuales donde intentamos reunir a todos los estudiantes antiguos y a los nuevos para que se conozcan en diferentes tipos de eventos hacemos barbacoas pizza party o alguna caminata picnics podemos ir a jugar a los bolos o quedar en un pub para tomar cerveza con una actividad física una padella y también un better together better together al final la idea es que la cuestión que se conectan entre ellos pero las barbacoas creo que son como nuestra seña de identidad dentro de australia hay veces que las combinamos con voleibol con yoga con bootcamp con los juegos del hambre que son muy divertidos son juegos pues eso que organizamos para para pasar un buen rato y zonas unas risas porque son muy graciosos luego también solemos hacer viajes de vez en cuando de fin de semana a phraser island a las wits a partir de los eventos los estudiantes se conocen hacen amigos hacen contactos lo más importante son los contactos los eventos es un buen momento para conocer a otra gente y hacer contactos buscar casa buscar trabajo conocen a mucha gente y así hacen una red de contactos que es muy importante en australia creo que es interesante ese momento de conexión también conozcan a otros estudiantes que llevan más tiempo que tengan más experiencia aquí están solos no conocen a nadie es la mejor manera de con de conocer a otras personas conocer también las experiencias de otros estudiantes hacer networking porque la mayoría de estos estudiantes ya están colocados ya tienen trabajo ya tienen donde quedarse conocen a gente conocen otras oportunidades que pueden ayudar a los nuevos estudiantes a que sea mucho más fácil su llegada conseguir una habitación una casa o un trabajo en algún puesto que haya vacante puede venir quien quiera cuanto más mejor así crecemos nuestra red de contactos y además conocemos gente nueva en australia y nos bajamos bien pues aparte de que para que se lo pasen bien principalmente es eso no para que hagan para que estén conectados y al final se cree una comunidad y nos ayudemos unos a otros y por último el 4 siempre puedes contactar con tu colaborador si te surge cualquier tipo de duda además siempre vamos a estar viéndonos en los eventos y y y y y y y y Gracias.